Saludos, en este video les explico cómo navegar en un curso en Moodle 4. Como primer paso ustedes van a seleccionar su navegador de preferencia y van a escribir la direcciononline.upr.eu. Luego van a seleccionar la opción acceder a mis cursos. En esta opción ustedes van a marcar Continue with UPR Microsoft 365 credentials. En este caso van a escribir su correo electrónico institucional y su contraseña para que puedan acceder a esta pantalla. Tan pronto llegan a esta pantalla van a poder seleccionar el curso que ustedes quieren acceder y navegar. En este caso selecciona este curso de educación y van a observar que en la parte central de la pantalla aparece la información de su curso. Libremente ustedes pueden ver el menú principal que aparece en la parte superior donde les da acceso a la configuración a los participantes, calificaciones, informes y muchas más opciones. Además van a poder observar el índice del curso. Seleccionan esta opción y van a poder ver la distribución de su curso en distintas áreas o módulos. De igual forma tienen la alternativa a mano derecha superior de abrir el cajón de bloques. Y aquí van a poder ver los bloques que ustedes hayan asignado a su curso. Les invito a seguir viendo los vídeos tutoriales de la Oficina de Educación a Distancia en la página de YouTube al igual que los adiestramientos que ofrece la Oficina de Vicepresidencia de Programas Profesionales y a Distancia de Administración Central. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Mucho éxito.